Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada de formación de la agrupación de jóvenes abogados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Nos acompaña esta tarde Rocío Ramírez Torres. Rocío Ramírez Torres es Technical Product Manager en Voltrex Kluber Legal Software y también es abogada y consultora en transformación digital en el sector legal. Muchas gracias Rocío por estar esta tarde con nosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias Ángel y muchísimas gracias a todos los asistentes. Para mí era un auténtico privilegio estar aquí esta tarde con vosotros y hablaros sobre cómo mejorar la relación abogado-cliente a través de la tecnología. Por favor sentiros con libertad de cualquier tipo de pregunta, duda, cuestión que tengáis y lanzándola a través del chat y luego ya Ángel me las irá trasladando para que podamos hacer el debate algo más dinámico y responderos todas vuestras dudas. Los abogados nos encontramos en un escenario que nunca antes nos habíamos encontrado y una retante situación a la que debemos enfrentarnos en el ejercicio de nuestra profesión. Que no es otro que la era digital en la que vivimos y que ya ha cambiado otras industrias y otros sectores. Esta era digital está determinando que los abogados debamos dar servicio a un cliente que está en constante cambio. Que las nuevas tecnologías y la era digital está cambiando la forma de entender industrias y sectores es para todo evidente y palpable. Vosotros sois todos abogacías joven y probablemente poco habráis conocido lo que son los videoclubs, pero hoy en día a nadie se le pasa por la cabeza tener que desplazarte para poder alquilar una película en un establecimiento y que a lo mejor esa película además no se encuentre disponible. Ya todos nos sentamos en nuestro sofá y a golpe de botón del mando a distancia estamos contratando en Netflix, en Amazon Prime, en HBO o en cualquier plataforma en Disney Plus la película o la serie que nos apetece que nos apetezca ver. Spotify para la música, nadie, ya es raro que todo, que cualquier usuario o cualquier aficionado a la música, pues compre CD o compre vinilo, nada más que los más puretas hoy en día se atreven a seguir comprando el material en formato analógico. Otra industria que también se ha visto totalmente transformada, el del alojamiento turístico. Pasaron a la historia el tener que contratar con una agencia de viaje, un hotel, cuando uno se quería ir de viaje. Ahora entras en Airbnb, en Booking o en cualquier servicio similar y estás viendo un listado de establecimientos en el que poder alojarte con fotos, comentarios, referencias y encima con gran información y detalles y amplia competitividad, lo que va a permitir que tengas un amplio elenco de precios donde elegir. La revolución en el retail llegó con la mano de Amazon y todos en casa pedimos desde unas cartulinas, una bombilla, un libro, cualquier cosa que se nos ocurra lo tenemos en el mismo día o al día siguiente en nuestro domicilio. Esto que supone pues una inmediatez absoluta un acceso a cualquier tipo de servicio como nunca antes se había dado. Y esto no solamente está ocurriendo en la industria cinematográfica, en la musical, en la de alojamiento turístico, en el retail, sino que también está sucediendo en el sector legal. Y esto que está determinando pues que aparezca un nuevo perfil de clientes que es muchísimo más exigente. Y esta exigencia se ve reflejada tanto en expectativas, en lo que espera de nosotros, en el servicio que espera de nosotros, no solamente en cuanto a calidad y fondo, cuestión jurídica, sino también en la forma de prestarle ese servicio y de la manera que va a tener de acceder a cualquier tipo de información, documento, parte del proceso. Las expectativas también están muy renovadas en este sentido. Los hábitos, igual. El cliente antes pues cuando va a buscar un abogado lo hacía buscando a través de recomendaciones de boca a boca. Hoy en día uno se mete en internet y por reseñas y por distintos tipos de búsquedas que haga en Google. Resulta que está localizando el especialista en la materia que necesita, encima puede comprar precios. Eso nunca antes se había dado. Y las necesidades, ya hemos hablado. Entonces, este trinomio, expectativas, hábitos y necesidades que los clientes están demandando de una manera completamente novedosa, nos exige a los abogados repensar nuestra forma de prestar los servicios jurídicos. Y esto no lo digo yo, esto es algo palpable que no solamente lo percibimos todos en el ejercicio diario de nuestra profesión, sobre todo los que ya tenemos cierta data y podemos comparar. Pero seguro que todos vosotros, las generaciones más jóvenes, constantemente recibís estos inputs de que el perfil de cliente está cambiando, las expectativas del cliente, hay que dar un nuevo tipo de servicio, tenemos que diferenciarnos de la competencia. Son muchas las encuestas que hay en el sector que vienen a afianzar y a reforzar este planteamiento que estoy adelantando. Una de ellas es el Abogado del Futuro, de Walter Schluber, que todos los años realiza, concretamente la del año 2022. Ahora os voy a desglosar donde los apuntes más significativos en este sentido. También contamos con la rara de fría de la transformación digital en los despachos, un informe que realizó el Confidencial y la consultora Alter Work, que ahora ya se ha constituido como LOIS recientemente. El sector legal cree en la tecnología, otra encuesta que realizó el Consejo General de la Abogacía Española junto con la Asociación Women in the Legal World, y otra encuesta también por referir algunas más, la que recientemente realizó esa de la U-School junto con Walter Schluber, el estudio del sector legal en los negocios en el año 2011-2021. Todas estas encuestas principalmente refieren como la principal tendencia en la profesión jurídica es el impacto, se acelera y los abogados tienen problemas para responder respecto a las nuevas expectativas de los clientes y los directivos. Lo tenéis aquí marcado en amarillo. La cuestión es la siguiente. Según la encuesta del abogado del futuro, una de las cinco tendencias más importantes que afectarán a las organizaciones jurídicas, a nuestros despachos, a corto o medio plazo, son las nuevas expectativas de los clientes. Es decir, se ratifica lo que yo ya estaba adelantando y se establece que esta nueva expectativa de los clientes impacta en un 79% en la manera de ejercer nuestra profesión. Es una de las tendencias más importantes en este sentido con un ratio de casi el 80% según la percepción de los encuestados. Es de referir que esta encuesta de Ready Future Lawyer se realiza cada año a través de preguntas que se lanzan a 700 despachos de abogados y asesoría jurídica a nivel mundial, concretamente centrada en Estados Unidos y Europa. Obviamente, entre esos 700 despachos de asesoría jurídica hay componentes españoles. Y lo más curioso de todo esto es que somos los propios encuestados, los propios abogados que participan en esta encuesta, los que reconocemos que las nuevas expectativas de clientes y directivos es una de las cinco tendencias más importantes que afectarán a nuestra profesión en los próximos tres años. Pero lo más curioso de todo esto es que solamente un 36% de los encuestados que vienen a representar de forma muy gráfica lo que es la situación actual del sector están muy preparados para responder a esta tendencia. Estos índices realmente nos hacen que pensar porque casi si el 80% es consciente de que las nuevas expectativas de los clientes es el gran reto al que nos enfrentamos, pero solamente el 36% reconoce estar muy preparado. Tenemos aquí mucho por hacer. Y la pregunta es ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos enfrentamos a este reto? ¿Qué es exactamente lo que vienen a demandarnos los clientes? ¿Qué es esto de las nuevas expectativas y las nuevas necesidades de los nuevos hábitos? Pues cada vez se demanda más una serie de componentes que se exigen habilidades por nuestra parte que hasta el momento no habían sido determinantes. La calidad siempre ha estado ahí, siempre que uno ha buscado un abogado, un cliente que ha buscado un abogado siempre ha exigido una calidad alta porque la especial significación de nuestros servicios implica un alcance realmente importante en lo que es el interés del cliente y no podemos en ese sentido jugar con un elemento, un componente tan importante como es la calidad. El precio también siempre ha sido un componente muy importante a la hora de ver a qué abogado decido encargar mi asunto. Pero ahora empiezan a entrar otros elementos que hasta el momento nunca se habían valorado. Los datos, el tratamiento de los datos. No solamente no nos referimos a datos de carácter personal, sino la información y los datos de mis asuntos, de mis expedientes y cómo mi abogado puede utilizar esa información. Imaginemos si tenemos una cartera de asuntos para mejorar el servicio que me está ofreciendo. La experiencia, la experiencia del cliente, no la experiencia del abogado a la hora de prestar el tipo de servicio, sino la experiencia del cliente a la hora de poder acceder a esos servicios. Si tiene algún tipo de enlace a través de la página web, si tiene algún tipo de herramienta colaborativa en la que poder acceder y ver cómo se encuentra el estado de sus asuntos. Si llama y de inmediato le están dando información sobre el estado de su expediente. Esa experiencia, esa experiencia de nuestros clientes que ven que efectivamente están en el centro. Habilidades tecnológicas. Esto hasta el momento, claro, hace unos años la tecnología brillaba por su ausencia. Solamente en muy pocos despachos, los más avanzados, los más innovadores podían hablar de habilidades tecnológicas. Hoy son un más en cualquier despacho de abogados. La accesibilidad, lo que hablábamos antes, que el cliente pueda tener acceso a unos servicios de calidad, competitivo, con una experiencia de usuario que les haga efectivamente ver que sus servicios y sus necesidades están completamente descubiertas. La transparencia, el mantenerlo informado en cualquier momento de todos los asuntos, la monitorización, la inmediatez. Todos esos elementos son esenciales en estas nuevas expectativas. Básicamente, no es más que la reinterpretación del Customer Centric, que siempre nuestra profesión había imperado, pero de una forma completamente diferente y enfocada y focalizada a través de la tecnología, porque la tecnología lo que nos permite es ser mucho más competitivo y ofrecer servicios de mucha más calidad. Por lo tanto, nos encontramos que la balanza de los servicios jurídicos está inclinándose con unos elementos que hasta el momento no se habían tenido nunca en cuenta. Hasta el momento, como hemos ya referido, se hablaba de servicios, se hablaba de calidad, se habla de precios, pero ahora empiezan a entrar otros componentes, la tecnología, la productividad y la eficiencia, la accesibilidad, la inmediatez, los datos, la monitorización. Todos estos son elementos completamente desconocidos hasta el momento. Y, además, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos que nuestra balanza se incline en ese sentido que ahora demandan los clientes? Pues, a través de la tecnología. La tecnología tiene que ser una herramienta esencial de trabajo para poder agilizar los tiempos de nuestras tareas, para permitir automatizar las tareas de escaso valor y focalizarnos en las cosas importantes, las cuestiones importantes, que será lo que redunde y lo que nos permita que nuestros servicios profesionales sean de una calidad extraordinaria. Si pasamos la mayor parte de nuestro tiempo contestando correo, archivando documentos, picando datos, rellenando plantillas, no podremos dedicar el tiempo que realmente nos gustaría a preparar esa vista, a preparar ese recurso, esa contestación a la demanda. Todas esas tareas que tienen un componente de estudio, de definición, de conceptos, de fundamentación jurídica, que exigen un estudio por nuestra parte, que exige de un tiempo y de lo que es en sí el desarrollo de nuestro ejercicio profesional y de nuestra pericia técnico-jurídica. Porque estoy segura que ninguno de nosotros estudiamos derechos para archivar documentos y para picar datos. Las nuevas y mejores capacidades tecnológicas nos procuran mayor resiliencia, mejores relaciones con los clientes, un rendimiento más alto y mejorar la productividad y la eficiencia. Seguimos extrayendo información de la encuesta del Abogado de Futuro, de Ready Future Lawyer, que antes os he referido. Esto lo extraigo solamente para ilustraros, para que veáis que toda esta tendencia de las que hablo no es porque sea una percepción mía o algo subjetivo o porque sea la percepción de algunos compañeros o de algunos profesionales del sector, sino porque viene afianzada y está reforzada por datos que vienen además, que vienen de los propios profesionales. Esto que supone, pues va a suponer un cambio de paradigma y aunque parezca un poco bruto, lo que en su momento introdujo la mecánica en determinados trabajos manuales, y pongo aquí una imagen bastante gráfica de un tractor, antiguamente estamos hablando de siglos atrás, cuando se araba la tierra de forma manual con un azadón, obviamente hacía falta muchísimas manos para poder harar un campo. En cuanto llegó el mulo y los animales y los bueyes, los animales de carga, se pudo agilizar y el trabajo y se pudo harar mucho más terreno en menos tiempo y ya el tractor supuso una revolución. Esas eran tareas mecánicas y manuales. Nuestra profesión también tiene un cierto componente intelectual que obviamente con maquinaria no puede ser automatizada. Sin embargo, las nuevas tecnologías sí nos permiten agilizar los tiempos, mejorar eficiencia en todas estas tareas de componente intelectual. La tecnología nos va a permitir aplicaciones que no posibilitaba el papel. Y como he referido antes, nos va a permitir poder automatizar, agilizar muchas tareas de escaso valor. Lo que nos va a repercutir en el tiempo que vamos a tener disponible para dedicar a las tareas de más valor. ¿Por qué no podemos empeñarnos en mantener la forma de trabajar de hace unos años si las herramientas que ahora tenemos no existían antes? Ahora nos encontramos, bueno, vale, perfecto. Tenemos claro que las expectativas del cliente, los hábitos, las necesidades están cambiando. Se exigen por nuestra parte una serie de habilidades que hasta el momento no se habían exigido. Hace falta la tecnología para ofrecer ese servicio extraordinariamente competitivo y de excelente calidad. Vamos a ponernos manos a la obra. ¿Cómo lo hacemos? Pues, para mejorar la relación abogado-cliente se exigen las habilidades tecnológicas. Esas habilidades tecnológicas o competencias digitales de las que todo el mundo habla. Y cuando hablamos de competencias digitales o habilidades tecnológicas, es fundamental el manejo de herramientas digitales. Que ahora veremos cuáles son las principales que nos pueden ayudar y para entenderlas. Otro componente es la automatización de tareas, que será el paso siguiente una vez que uno ya empieza a utilizar herramientas digitales más básicas. La interoperabilidad. ¿Cómo podremos intercambiar información y datos también con nuestros clientes y de forma masiva sin necesidad de estar constantemente recurriendo a los correos electrónicos? El incremento de la productividad y mejora de eficiencia. Si tenemos capacidad de hacer más tareas en menos tiempo, eso significa que podremos abarcar mayor volumen de expedientes sin necesidad de aumentar el tiempo dedicado o incrementar la plantilla de nuestro o el equipo de trabajo. Eso supone una reducción de costes y, en definitiva, una mejora de la rentabilidad de nuestros expedientes clientes y del beneficio neto que nos quede y impactará en el crecimiento económico de nuestra actividad. Los datos, la monetarización, la extracción, los análisis, toda esta... el big data, el data análisis, el intercambio de información, de datos, todos estos elementos nos van a suponer de gran ayuda a la hora de gestionar nuestros asuntos. La tecnología, cuando hablamos de tecnología, todo el mundo, bueno, sí, las tecnologías, pero exactamente qué tecnologías son las que nos ayudan. Porque todo el mundo habla de la inteligencia artificial, se hoy habla del machine learning, por otro lado están los software de gestión, se habla de la automatización y la robotización de procesos, se habla de las macros, se habla de... se habla de los CR... ¿Qué son todas estas tecnologías? ¿De qué manera pueden ayudarnos? Pues desglosamos aquí cuatro de las principales tecnologías que habitualmente nos pueden ayudar en nuestro día a día. Todo ya la inteligencia artificial es el tema tópico en cualquier conversación con compañeros de profesión, cualquier contenido en redes, en publicaciones del sector, hablan de chat GPT, de los chatbots, de la inteligencia artificial generativa... ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Pues no solamente a construir documentos, que seguro, no sé si alguno habréis ya jugado con chat GPT, pero el hecho de enfrentarte a un papel en blanco lo aligera bastante. Sí que es cierto que no podemos fiarnos de toda la información que nos devuelve, sufre de alucinaciones, que se suele decir, que no es otra cosa que decir de forma muy extrafalaria, que se inventa muchas veces el contenido que nos devuelve, pero para eso está ahí la labor del técnico jurídico para repasar, para revisar y confirmar que efectivamente el contenido que nos ha devuelto chat GPT es correcto jurídicamente hablando. Chat GPT nos puede hacer una hoja de encargo profesional, además nos las puede traducir a diferentes idiomas, nos puede hacer una demanda de juicio monitorio y puede hacernos una carta informando al cliente sobre determinados aspectos. Es realmente sorprendente ver de qué manera nos puede ayudar, así mismo nos puede hacer métricas, extracción de información y datos. Yo que me dedico mucho a la parte operativa a la hora de gestionar litigios. Muchas veces extraer métricas, realizar tablas dinámicas con tablas Excel es complejo para extraer el porcentaje de los distintos asuntos en qué situación se encuentra, si están en situación sentencia, situación demanda. Recientemente hice yo un simulacro que da más precisamente en el blog de innovación del Consejo General de la Abogacía Española, escribir sobre esto. Subí un listado, no sé si eran como 200 o 300 asuntos, procedimientos judiciales, sin datos personales, por supuesto, nada más que estaba el número de autos y la localidad y la situación procesal del expediente, el hito procesal en el que se encontraba, si estaba en fase de sentencia, en decreto de admisión, si se encontraba en autodespachando ejecución, el hito procesal en el que se encontraba, le pedí que me hiciera un desglose del porcentaje en el que, por hito procesal en los que se encontraba, básicamente lo que hubiera hecho con una tabla dinámica, que muchas veces te cuesta trabajo definir las columnas para que te vuelvan los resultados que tú quieres y me lo hizo nada, en cuestión de 5 segundos. La inteligencia artificial también nos va a permitir, por ejemplo, revisar contratos, procesos de due diligence, también nos va a permitir la revisión de contratos en contratos riesgo y compliance, por ejemplo, determinar cuándo vence los contratos, cuándo hay que renovarlos, tener extraída toda esta información para nuestro control y para hacer un seguimiento de la vida de los contratos. La inteligencia artificial también nos va a permitir procesar notificaciones judiciales, que lo que es extraer, si se trata de, volvemos a lo mismo, una sentencia, si es estimatoria, es estimatoria, con condena en costa, el sistema nos extrae el hito procesal, nos dice si costa o no y puede, además, nos da el plazo de vencimiento, de apelación de 20 días, si fuese una sentencia civil, de 15 días, si fuese un acontecimiento administrativo, de manera que pudiéramos autoagendarlo el vencimiento en nuestra agenda, no solamente con sentencia, sino con un requerimiento para aportar copia, para subsanar firma, para oponernos a, por ejemplo, en un monitorio, si, por ejemplo, somos los deudores, si tenemos que oponernos a la petición de juicio monitorio, todos esos hitos procesales, es capaz de decirte la inteligencia artificial a través del machine learning, en el que hito nos encontramos y te devuelve si los señalamientos, si nos emplazan para una audiencia previa, para un juicio. Walter Kluber cuenta con proveedores, tanto para revisión de contratos, como para el procesamiento de notificaciones y realmente los resultados son muy contundentes. Ya bajando un poco de nivel, porque sí que es cierto que la inteligencia artificial puede ser que sea lo más avanzado, pero el OCR es una técnica que ya utilizamos muchísimo nosotros en nuestro día a día, aunque no lo creamos, cuando nosotros en un documento PDF seleccionamos una línea para copiar y pegar, por ejemplo, los fundamentos de derecho de una sentencia para argumentar un recurso de apelación, cuando nosotros en la sentencia que nos ha notificado el PROC o que nos hemos descargado por el SNES, cuando seleccionamos ese texto, eso es como consecuencia del formato OCR, que no es más que el Optical Character Recognition, que lo que te hace es reconocer los caracteres. Muchas veces, no sé si se os ha dado la casualidad o ha dado la situación que el juzgado ha pedido que le presentéis el documento en formato OCR, una demanda, una contestación, es precisamente por eso, porque así luego el juzgado puede extraer, puede copiar y pegar toda esa información y todos esos datos y para incorporarlas en sus resoluciones o en sus sentencias. El OCR es lo que nos permitirá luego que los sistemas para la automatización de procesos, que ahora vamos a ver con el RPA, es lo que va a coger y seleccionar parte de la información del texto o datos del texto para volcarlo donde le digamos que lo ubique. El RPA, que es el Robot Process Automation, es lo que nos permite extraer información con OCR y el RPA es lo que va a replicar procesos nuestros que hagamos habitualmente en nuestro ordenador. Imaginemos leer un correo electrónico del procurador donde nos envía una notificación y archivarla directamente en su expediente. Eso lo podemos hacer con un RPA. Sí que es cierto que el RPA sin el componente cognitivo de la inteligencia artificial, por ejemplo, no nos va a archivar, no nos va a decir qué tipo de documento es, si es una sentencia, si es un despacho de ejecución, si es un decreto de embargo. Eso no nos lo va a poder decir, pero sí va a poder archivar el documento en su expediente si el procurador pone en el asunto quién es el cliente, el número de autos, el juzgado. Es más, si dentro del correo electrónico, en el texto del email, el procurador ya nos dice que es una sentencia con condenante costa y nos dice cuál es el plazo de vencimiento. Esa información que sería el resultado, o sea, sería el procesamiento de la noticia. Ahí sí no haría falta la inteligencia artificial. Con el RPA el sistema sería capaz de toda esa información y datos que el procurador ha consignado en su email, volcarlo en nuestro sistema y ayudarnos a automatizar el proceso de archivo. Las macros. Las macros no son más que RPA, digamos, enlazados, distintos flujos de trabajo que nosotros vamos automatizando. Me explico. Imaginemos que recibimos una sentencia y con la sentencia nosotros habitualmente agendamos, obviamente, bueno, archivamos como sentencia, agendamos el plazo de vencimiento, mandamos la sentencia al cliente porque el cliente hemos acordado con él que cuando llega la sentencia se la hacemos llegar. Asimismo, emitimos facturas porque si es un cliente que tenemos, le llevamos varios asuntos, hemos acordado que la factura se le hace llegar cuando nos notifican la sentencia. Entonces, hay que hacer la factura y enviársela por email. Pues, a través de macros, todo ese flujo, es decir, archivar la sentencia, agendar el vencimiento, generar la factura, mandarla por email, archivar la factura en el expediente, que el email mandando la sentencia y mandando la factura, todo eso se autoagende en el expediente. Todo se haría a golpe de un solo clic. Básicamente, las macros nos permiten automatizar distintos flujos de trabajo de forma automatizada. Estas son, en esencia, las funcionalidades o las tecnologías que pueden ayudarnos principalmente. Hay muchísimas más, pero por ser un poco más escuetos y centrarnos en las que, de forma más contundente, nos pueden ayudar en nuestro día a día, serían estas. La pregunta que me imagino nos asaltan todos, bueno, ¿y dónde encuentro yo un OCR o el RPA y las macros y la inteligencia artificial? ¿Esto cómo lo hago yo? ¿Cómo accedo a estos servicios? ¿Cómo lo implanto yo? Obviamente, se puede acceder a ellos de forma independiente, como un módulo independiente, pero es mucho más complejo. Es mucho más sencillo hacerlo a través de software de gestión legal. Muchos software de gestión legal ya van incorporando todas estas funcionalidades en lo que es su propio servicio interno. Cuentan con módulos que permiten utilizar funcionalidades de inteligencia artificial, RPA o CR macro, y aplicándola a los distintos procesos de trabajo. Concretamente, los aplicativos, los software de gestión de World Explorer, LegiWay, Cleos y Camaleón, en mayor o menor medida, cuentan con tecnología en este sentido. Hablábamos de los datos, porque todas estas tecnologías, todas estas funcionalidades, la inteligencia artificial, el OCR, el RPA, las macros, no pueden funcionar si no tienen datos detrás. Ahora vamos a explicar por qué. Porque si yo le digo al sistema que a través de una macro, el ejemplo que he puesto de la sentencia, me archive la sentencia, me genere la factura, me genere el email para mandarlo al cliente con la factura y también para mandar la sentencia, que me autoagende el vencimiento. Si no, el sistema no sabe quién es el cliente, cuál es el expediente, cuáles son los autos, cuánto tengo que facturar, a qué correo electrónico tengo que mandar el email. Toda esa información tiene que estar detrás, tiene que estar en algún lado para que el sistema pueda replicar lo que nosotros haríamos de manera manual. Entonces, por eso se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI, porque nos van a procurar unas eficiencias a través de los automatismos que van a ser el motor de nuestra eficiencia, van a ser el combustible para nuestra eficiencia. Igual que el petróleo y los carburantes permitieron funcionar los coches, los trenes, los aviones, las fábricas, las centrales de gas, de electricidad, pues igual que ha supuesto el carburante o el petróleo, es la piedra angular sobre la que funcionan todas estas industrias. Los datos van a ser el combustible para nuestra eficiencia. Ahora lo vamos a ver. Los datos, ¿qué son los datos? Pues es una cifra, una letra, palabra o concepto que se suministra a los sistemas como entrada y que se almacenan en un determinado formato. Por ejemplo, el nombre de nuestro cliente, la referencia de su expediente, el número de autos del procedimiento que le estemos tramitando, el juzgado en el que se esté tramitando, la cuantía del procedimiento que se le esté llevando, todos esos datos, todos esos son datos, son elementos que se pueden ir codificando en nuestro software de gestión, en nuestro aplicativo. Si nuestro software cuenta con el nombre del cliente, el correo electrónico, el número de auto, el número del juzgado, será capaz de después de construir una carta o un documento o un email diciendo, estimado fulanito de copas, con fecha tal se ha recibido la sentencia que ha sido dictada en el número de autos tal, por el juzgado tal, que ha sido con fallo estimatorio, con condena a nuestro favor, con condena en costa. Si el sistema no cuenta con toda esa información, no va a poder construir el email, no va a poder construir la factura. Si nosotros antes hemos codificado en el sistema, pues que hemos acordado un honorario de tanto y que con el hito de la sentencia se le va a cobrar un porcentaje de tanto. Si esa información no lo tiene el sistema, no va a poder hacer factura, si no tiene el CIF del cliente, si no tiene el domicilio. Por eso, los datos van a ser tan importantes. Y esos son todos ejemplos de datos. El dato va a necesitar también, porque los datos que a mí me vienen en una sentencia, puestos en el formato del documento y seguimos con el ejemplo de la sentencia, pero vamos, que podríamos hablar de un ejemplo de un contrato o podríamos hablar de cualquier otro documento de contenido jurídico legal. Cuando hablamos de datos, el dato debe estar codificado, lo que os he explicado, que debe estar guardado en un sistema, debe estar archivado, introducido, codificado. Que en un software de gestión, en un Excel o en cualquier tipo de soporte de información, pues tengamos un sitio, un campo que sea auto y ahí pongamos el nombre de auto jugado y ahí codifiquemos el jugado cliente y ahí pongamos el nombre del cliente procurador. Sistematizado, que estén organizados, que por un lado, por ejemplo, estén los datos que son necesarios para la facturación, los datos económicos, otros los datos de contacto, como puede ser el domicilio, el correo electrónico, nombre, apellido. Por otro lado, los datos del jugado, del procedimiento que le estemos llevando. Que estén estructurados, que sean campos específicos, que ahora lo vamos a ver de una forma muy gráfica y lo vais a entender, porque ahora aquí estoy hablando los conceptos y están un poco abstractos, pero ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de estructurado, pues que tenga un campo especificado para ese dato en concreto, lo que hemos hablado antes. El campo para el número de autos, el número de jugado, el nombre, el CIF, el DNI, el domicilio, el correo electrónico y normalizado. Cuando hablamos de normalizado es que los datos siempre se metan de la misma manera y con el mismo formato. Por ejemplo, un DNI, pues que se meta sin puntos y sin guión con la letra. Cuando hablemos de sentencia, pongamos sentencia, no pongamos ST, ni esencia, ni STC, sino que se escriba siempre como sentencia. Eso luego nos va a ayudar muchísimo a la hora de extraer información, de explotar y filtrar, como ahora lo vamos a ver. Lo que os decía, que es esto de los datos estructurados, normalizados, codificados, pues no es más que la información de nuestros asuntos esté ordenada y organizada. Puede ser bien a través de una tabla Excel en la que cada columna corresponda a un campo en concreto, el nombre del cliente, el nombre del contrario, el número de autos, el jugado, la localidad, lo que hablábamos antes. O bien, en un software de gestión donde ya aparezca, pues, con una estructura. O sea, aquí en el Excel, pues, cada columna sería una estructura de datos, un campo en el que se le da estructura organizada. Y en el software de gestión, pues, igual. Cada campo, como por ejemplo, general, tipo, si el tipo de asunto es civil, el número de referencia, el fecha de creación, pues, cada campo igualmente es un campo estructurado donde siempre vamos a meter la misma información y luego vamos a poder filtrar, extraer y trabajar y analizar datos. Cuando yo hablo de los datos, de la estructura, de la sistematización, la normalización y la codificación, pongo un ejemplo que es muy, muy gráfico. Imaginemos que un amigo nuestro, y lo vais a entender perfectamente porque es algo que sufrimos todos los días cada vez que nos llama un cliente para pedirnos información sobre sus asuntos. Si trabajamos con las carpetas del Windows, el cliente nos llama y tenemos que localizar, buscar por su nombre cuál es su carpeta. Si este cliente en concreto tiene más de un expediente, si tiene más de 10, más de 20, más de 30, ya el ejercicio se complica. Tienes que buscar por número de referencia o número de autos. Cuando localizas el expediente tienes que entrar dentro. Tienes que ver cuáles son los últimos documentos que se han archivado para abrirlos y ver y hacerte una idea de cuál es el punto de situación en el que nos encontramos. Después también debes mirar en el correo electrónico por si hay algo más, alguna conversación con el contrario, alguna información que te haya mandado el procurador del juzgado que no esté archivada, algún otro dato, información que te haya facilitado cualquier compañero del despacho porque haya tenido una reunión o conversación con el cliente. Hay que mirarlo también. Por lo tanto, el ejercicio no requiere de un tiempo. Y ahora viene el ejemplo del armario. Imaginemos que tenemos un amigo que va a organizar una fiesta y nos dice que tenemos que ir vestidos todos de azul marino. El ejercicio es, oye, yo me tengo que ir vestida de azul marino, tengo que ver si me tengo que comprar algo porque la fiesta es temática y nos ha pedido que vayamos todos vestidos iguales, pero además tengo un componente y es que a mí me encanta vestir de negro. Entonces, el ejercicio se complica. Tengo que mirar en mi armario, pero en mi armario yo no tengo ni cajones, ni baldas, ni estanterías, ni barras donde colgas perchas. Lo tengo todo hecho en absoluto barullo, todo hecho, todo un lío, puesto en el suelo del armario que cierro las puertas y parece todo muy ordenado, pero cuando abro las puertas es todo un revoluto. Y ahora ponte ahí a buscar camiseta o un jersey o una falda o un pantalón, calcetines, que sea todo azul marino, zapatos. Pues imaginaros, si encima has visto muchísimo de negro, pues el ejercicio es sacando prenda a prenda a ver qué consigo encontrar o no. Pues es básicamente cuando nos llama el cliente y trabajo con las carpetas del Windows, pues igual que trata de buscar un par de calcetines azules, los dos calcetines azules dentro de tanta maraña de ropa. En cambio, si yo tengo organizado mi armario por baldas con cada cajón, tengo camisetas, tengo la ropa interior y los calcetines, colgados en las perchas tengo los pantalones y tengo la falda, las camisetas también las tengo y los jerseys en los cajones, en una balda lateral tengo los zapatos. Entonces, si encima además lo tengo organizado por colores, pues mucho más rápido. Cuando hablamos de sistematización, pues serían los cajones, las baldas. Eso sería tener sistemas tematizadas nuestra información. Pues tener compartimentos donde determinada información estaría organizada ahí. Por ejemplo, pantalones y faldas sabemos que están colgadas y camisas en la barra. Después, si abrimos los cajones y tenemos separadores, donde tenemos en un lado las camisetas, los cinturones, los complementos, eso es los campos, la estructura, donde iríamos metiendo por un lado los collares, en otro los calcetines, eso sería la estructura. Esa sería la sistematización y la codificación y la estructuración de la información y datos de nuestro despacho. Entonces, el ejemplo es muy gráfico. Lo que nosotros tardaríamos en buscar la ropa, se complica si no tenemos orden, si no tenemos estructura, si no tenemos organización. Y cuando tenemos un armario, pues todo mucho más sencillo. Pues igual. Si contamos con una tabla Excel, pues sí, inicialmente lo tendríamos organizado. Más organización nos permitiría un software de gestión, porque nos habilitaría muchos más campos. El único problema del Excel es que de cara a automatizar tareas y flujos a través de inteligencia artificial, RPA o macro, estaría muchísimo más limitado. Pero, en esencia, nos daría la estructura y la sistematización que necesitamos para parametrizar a nuestro sistema. ¿Qué es parametrizar? Pues enseñar. Indicamos a los sistemas qué datos debe usar y qué hacer con ello es lo que os explicaba antes. Básicamente, les decimos, oye, cógeme para hacer la factura, me coges de aquí el CIF, el domicilio, el importe que tengo aquí codificado, que son los honorarios. Luego, para mandarlo, me coges este correo electrónico de aquí, me configuras la factura, me configuras el texto del email y con toda esa información y con todos esos datos, no configura los documentos. Funcionan las plantillas de documentos que necesitamos y las manda por correo electrónico. ¿Qué significa todo esto? Que debemos tener miedo de la tecnología, que los sistemas nos van a reemplazar. La tecnología no va a sustituir a los abogados. En cambio, nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo de forma mucho más eficiente y a mejorar la experiencia de los clientes. Ese cliente que llama para pedirnos información al despacho. Probablemente, si nos pilla afuera, si tenemos que consultar las carpetas del Windows, si tenemos que mirar el correo electrónico, no le vamos a poder contestar en el momento. Sin embargo, si tenemos un software de gestión en el que tenemos codificada la situación del expediente en la que se encuentra el expediente, si sabemos que está en fase de sentencia o que nos han notificado la demanda y debemos contestar o nos han señalado para audiencia previa o para juicio. Y si además tenemos un app, porque hay mucho software de gestión, concretamente los de World Discover tienen aplicativos para los dispositivos móviles y tablets. Si además contamos con nuestro aplicativo en el teléfono, pues nos llama y lo vamos a poder consultar de inmediato. Y esa experiencia de cliente, o sea, esa sensación de que ha sido atendido en el momento, se le ha facilitar la información de sus asuntos, que para ellos es vital y es crucial porque su asunto es importantísimo para ellos, obviamente. Pues, obviamente va a mejorar su experiencia de forma infinita. ¿Cómo? Pues, ¿cómo podemos mejorar eficiencias en la gestión de nuestros expedientes? Pues, reduciendo tiempo de gestión en tareas de escaso valor. Ya lo hemos visto a la hora de localizar información y datos de nuestros expedientes con la estructura y sistematización de la información y los datos, que es lo que a futuro nos va a permitir automatizar tareas. También ofreciéndonos más tiempo para las cuestiones importantes de nuestros clientes. Es lo que nos va a permitir estudiar asuntos y formarnos y reciclarnos. Si el tiempo que habitualmente dedicamos a archivar documentos, a hacer escritos de trámite, a hacer hojas de encargo, a mandar correos electrónicos informativos del estado del expediente, si todas esas tareas se automatizan, tendremos mucho más tiempo para todas estas tareas importantes, para dedicar a las cuestiones realmente de valor. Y debemos cubrir nuevas expectativas de los clientes, lo que hablábamos antes, todas estas nuevas necesidades, estos nuevos hábitos con calidad y competencia. Porque cada vez se buscan los proveedores de servicios judíbrídicos, los abogados ofrezcan servicios cada vez más competitivos en precio y con mayor calidad. En definitiva, con ayuda de la tecnología, con la tecnología como una herramienta más de trabajo, podremos alcanzar la excelencia en el servicio. ¿Cómo avanzamos? En este sentido, pues debemos formarnos para adquirir habilidades tecnológicas. No debemos tener resistencia y miedo. Debemos leer. Hay muchísimos contenidos en internet. Hay muchísimas publicaciones sobre Legal Tech, sobre casos de uso, sobre cómo emplear nuevas metodologías de trabajo, nuevas disciplinas. Debemos tener inquietud y curiosidad. Lo que hablaba antes, ¿habéis testado y probado ChatGPT? ¿Sabéis de qué manera puede ayudarnos? ¿Habéis pensado, sin meternos en las cuestiones más controvertidas de ChatGPT? Como pueda ser el tema de la información de los datos personales o que no se sabe de dónde viene la información jurídica o los fundamentos de derechos, pero por aún a cartas que no requieren de gran complejidad jurídica o de gran cálaro jurídico o documentos como puede ser una jada de encargo, ChatGPT puede ser de inestimable ayuda. Y sobre todo, sobre todo, replantearnos el status quo. No hacer las cosas de la misma manera que se han venido haciendo hasta ahora porque ha sido así como se ha hecho desde siempre. Ahora mismo contamos con otras herramientas, con otras metodologías, con sistemas mucho más innovadores que permiten replantearnos y reinterpretar nuestros servicios con nuevas herramientas. Y ante la cuestión de si nos sustituirá el abogado que use tecnología, no, no nos sustituirá la tecnología, pero sí nos va a sustituir el abogado que utilice tecnología. Disculpadme, claro que sí, porque en un mundo interconectado a través de la inmediata generación de contenido en redes sociales no podemos eludir la responsabilidad de un servicio deficiente. Es decir, si con la tecnología puedes ofrecer un servicio mucho más inmediato y de mucha más calidad, el cliente que perciba eso de un despacho y luego vaya a otro que no le ofrece ese mismo servicio, ya va a interpretar ese servicio como deficiente. Y tal y como están las redes sociales, las reseñas en internet, el prestigio y la reputación de marca es muy difícil de obtener, pero con un servicio que no sea lo suficientemente acertado o que no sea lo suficientemente accesible o que no dote al cliente de la experiencia que está demandando, es muy fácil que se pierda esa reputación. El antiimpacto de la insuficiente servicio a través de la difusión y el alcance de las redes sociales y reseñas nos puede perjudicar muchísimo. Y ya para terminar, si queréis conocer más sobre transformación digital y legal tech, indicaros que recientemente la editorial La Ley, bueno, el año pasado publico un libro, una monografía de la que yo soy autora, que es legal tech aplicar la gestión de litigios en despacho, transformación digital de procesos de trabajo de abogados y procuradores, que si queréis conocer de manera más profunda de qué manera la tecnología nos puede ayudar a ser mejores profesionales, estoy segura que este libro os va a ayudar. Y por lo demás, muchísimas gracias por vuestro tiempo, estoy a vuestra entera disposición por correo electrónico, redes sociales y estaré encantada de contestar cualquier tipo de pregunta que queráis trasladar. Muchas gracias. Rocío. Ángel, gracias. Tenemos alguna pregunta, ¿vale? Te la voy a formular. Mira, Joaquín nos pregunta cómo consideras que los clientes de un despacho de abogados puedan interpretar el hecho de que los abogados de ese despacho puedan hacer uso de inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, de este tipo de herramientas de inteligencia artificial y que se puedan sostener en ellas o apoyarse en ellas, pues a la hora de, no sé, de favorecer determinados servicios jurídicos. ¿Cómo consideras que lo pueden percibir los clientes? Hombre, pues yo pienso que si esa inteligencia artificial generativa va a impactar en la calidad del servicio que se le presta al cliente, si va a impactar en el precio, porque toda tarea que automatizamos obviamente reduce los costes y si reduce los costes implica que podamos ofrecer un servicio mucho más económico al cliente. Si se tiene garantía y hay un componente humano detrás que efectivamente verifique y confirma que el resultado que nos devuelve la inteligencia artificial es el adecuado, yo estoy segura que la percepción por parte del cliente va a ser muy positiva, porque en definitiva lo que se trata es de dar un mejor servicio, de incrementar la calidad, de reducir tareas de escaso valor y poder dedicar todo nuestro tiempo a las tareas que efectivamente la inteligencia artificial no puede automatizar a día de hoy. Solo en ese caso creo que puede ser entendido de forma muy positiva por los clientes. Isabel nos comenta que ya trabajaron en un despacho pequeño, son tres abogados y que bueno pues están organizándose ahora mismo a través de otro tipo de herramientas y que quieren dar el salto a algún tipo de RP. Dice que entiende que no es una ciencia exacta, que no será un número aproximado, pero que a partir de cuándo se podría dar el salto a ese tipo de sistema, ¿no? Si ellos siendo tres abogados podría ser un sistema que les pudiera funcionar. Desde mi punto de vista el número de abogados no debe ser determinante para dar al salto al software de gestión principalmente porque dependerá del grado de eficiencia que el abogado quiera implantar en su día a día y en sus tareas y en sus flujos de trabajo. Yo puedo ser un profesional autónomo que trabajo de forma independiente solo o sin compañeros en el despacho y puedo perfectamente contar con un software de gestión porque me va a ayudar precisamente a agilizar tareas y me va a permitir abarcar mayor volumen de tareas en menos tiempo. Claro que sí, no es determinante el número de compañeros. Sí que es cierto que cuando son muchos compañeros, o tres, o dos, o cinco, cuando ya es más de uno, el hecho de tener un entorno colaborativo que te permite el software de gestión, porque el software de gestión lo que permite es que todos los compañeros puedan tener acceso a toda la información en un único punto. No haya que estar constantemente intercambiando correos electrónicos, ni cada uno tenga las carpetas de su expediente en su equipo local, sino que sea un entorno colaborativo que mejore y que propicie y fomente la eficiencia. Por lo tanto, yo considero que incluso un solo abogado puede plantearse ya dar el salto a las mejoras de eficiencia que puede procurar un ERP o un software o un CRM, como queramos llamarlo. Ha entrado otra pregunta de Fernando Salas. Es un poco más general, pero bueno, pregunta por cuál puede ser el coste de este tipo de programas informáticos. Es decir, un poco también lo entiendo más referido sobre ratio coste-beneficio. O sea, si realmente toda esa parte de optimización y demás, pues al final va a compensar el coste que puede tener este tipo de programas. Hombre, el retorno de la inversión está claro que dependerá de un análisis interno de cada despacho, pero sí que es cierto que un software de gestión va a permitir incrementar la productividad. Y hacer las tareas de forma mucho más ágil. Esto reduce los tiempos de gestión dedicados y, en definitiva, termina impactando también en el coste. Porque mientras menos tiempo dedico a las tareas, mayor volumen de tareas voy a poder abarcar sin necesidad de tener que contar con otra persona en el equipo que me eche una mano. Porque hay muchas veces que entran expedientes y el hecho de la carga extra de trabajo que te supone cuando ya estamos al límite, pues muchas veces uno se plantea si efectivamente nos compensa o no. Porque si yo para, por ejemplo, coger una cartera de expedientes que me proponen necesito meter a equipo o a más personas que me ayuden, en definitiva, bueno, pero si es que esto es loco mío por lo servido. Entonces, me resulta rentable coger más volumen esta nueva cartera o más volumen de asuntos. Entonces, precisamente los software de gestión es lo que te van a permitir. Que al poder hacer tu trabajo de forma mucho más eficiente, agilizando los tiempos, voy a poder ser más productivo. Al poder ser más productivo, voy a poder abarcar mayor volumen de trabajo. Y, obviamente, en definitiva, el retorno de la inversión, pues va también determinado, va a venir en función del volumen de asuntos que lleve, la usabilidad que le dé al programa. Porque hay muchas veces que contratamos los programas, pero lo infrautilizamos, no extraemos todo su potencial. Y mientras mayor volumen de tareas automaticemos, obviamente, el impacto de la reducción de coste y el retorno de la inversión será mayor, claro está. Pues no tenemos más preguntas, Rocío. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Para cualquier detalle, quedo a vuestra entera disposición. Espero que os haya sido clarificadora esta sesión. Gracias, Ángel, y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.